¡Mirad! ¡Señor Ramírez se llamaba mi sargento! ¡Las hijaputas de todo el regimiento! ¡A sargento se le ha jugado! ¡Ya su hija me he follado! ¡En la mini me dijeron vete! ¡No hay calzón para tanto paquete! ¡Tengo la polla como un camión! ¡Que no me cambie el pantalón! ¡Si me bajo la bragueta! ¡Se me ve la metralleta! ¡Se calibre 38! ¡Si te disparo te reviento chocho! ¡De la mini me han echado! ¡Y un regalito deselejado! ¡A la hija del coronel! ¡En medio del pasillo me la tire! ¡En medio del pasillo me la tire! ¡El Manolo es un hijo de puta! ¡El Manolo es un hijo de puta! ¡La tiene arrugada y diminuta! ¡La tiene arrugada y diminuta! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡H Government! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡gs! ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal!